¿Qué hay mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandy World y continuamos con esta serie de unboxings de las figuras de Sailor Moon, SH Video Arts. En esta ocasión les traigo el unboxing de Sailor Mars, que es la tercera Sailor Scout en salida a la venta. Primero tenemos el logotipo de Bandai, después tenemos el logotipo de Tamashii Nations, en el centro tenemos el logotipo de Sailor Moon, después tenemos de este lado el logotipo de Sailor Moon y sus 20 años, arriba tenemos el holograma que nos dice que la figura es original, de este lado tenemos el nombre de Sailor Mars, adentro todavía está la figura, aquí arriba alcanzamos a ver su papelito que utiliza llamado Fuda, y aquí podemos ver una foto de Sailor Mars utilizándolo. De este lado tenemos otra fotografía de Sailor Mars, en la parte trasera vemos más fotografías de ella en diferentes posiciones, aquí tenemos los diferentes cambios de rostro, con los ojos cerrados, con la boca abierta, hay variedad, también aquí la tenemos con la utilización de su ofuda, y tenemos de este lado a Sailor Mars realizando un ataque de fuego. De este otro lado tenemos otra fotografía de Sailor Mars, en la parte superior vemos una fotografía más, y de este lado está su pose después de transformarse. La parte inferior tiene su etiqueta de precaución, su logotipo de Dam, que es la distribuidora, y bueno, código de barras y demás. Y procedemos a sacar la figura de su empaque, al igual que en las otras figuras anteriores, también viene este instructivo para lo que es el cambio de rostro, manos y cabello, aquí lo podemos ver como se le cambia el cabello, tenemos aquí los diferentes rostros, de este lado vemos la base, como se arma, y en la parte superior los cambios de manos. También tenemos la base en su empaque separado por piezas, aquí tenemos de este lado lo que es la garra y el brazo, aquí tenemos la base. Y ya con la base fuera de su empaque, vemos que tiene el logo de Sailor Mars, el nombre, algunas estrellas, aquí está el brazo y el gancho, se arma de esta manera, colocando el brazo en este hoyito, y después el gancho en el pivote más delgado. Y podemos ver como viene la figura de Sailor Mars con sus cambios de manos, aquí los cambios de rostros, aquí más cambios de manos y puños. Y también podemos ver como viene con su ofuda, aquí está por separado. Y sacando la figura de Sailor Mars, tenemos que viene con este plástico en la parte de atrás, lo cual le separa el cabello del cuerpo, tal vez para que no se maltrate. También viene este otro plástico que separa las otras partes de su cabello, y bueno, tenemos lo que son las diferentes articulaciones, por ejemplo, de la cabeza. Vemos como gira para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, también tenemos movimiento en el hombro, movimiento en el codo, en su muñeca, movimiento en la pierna, en la rodilla, y articulación también en el pie. Otra de las grandes características que tiene esta figura de Sailor Mars es la articulación en el cabello, vemos también como se le puede mover para adelante, para atrás, para un lado y para el otro, pudiendo colocárselo de distintas formas para realizar diversas poses. Aquí vemos el movimiento. Podemos ver que el rostro también está bien detallado, tiene aquí sus pecas, características, sus ojos, que son de color morado, en el caso de Rey o Sailor Mars, sus aretes, su tiara, que está muy bien pintada en color dorado. Pasamos a lo que es su moño, que también es de color morado, la parte central tiene un color brillante, esta pintura brilla, al igual que la pintura de la falda, y otras partes rojas. Seguimos viendo a la figura de Sailor Mars, de este lado está la base, aquí tenemos su ofuda, que en este caso, sí viene separado, y está muy delgadito, sí parece como que es de papel, pero en realidad es de plástico, y sí hay que tener bastante cuidado para no romperlo. Vienen los cambios de rostro, en esta ocasión no vienen con una letra, como en el caso de las caras de Sailor Mercury, y bueno, aquí tenemos otros cambios de manos, para los diversos ataques que puede realizar Sailor Mars, y poder ponerla en distintas poses. Al igual que con las figuras anteriores, para realizar el cambio de rostro, primero quitamos la parte del cabello, después sacamos el rostro de esta manera, y luego elegimos el rostro que queremos ponerle, en este caso la de boca abierta, lo fijamos bien, y en la parte superior, volvemos a colocar lo que es el cabello, y así nos queda. Aquí podemos verla ya en diferentes poses. Aquí la tenemos en su pose de preparación, para su ataque de lanzamiento de fuego, y podemos ver que en esta ocasión, no utilizamos la base, y esto también puede ser posible, con las otras Sailor Scouts, como son Sailor Moon y Sailor Mercury, que son las figuras anteriores a esta, solo debemos encontrar la postura correcta, para que la figura mantenga el equilibrio, y pueda sostenerse de esta forma. La tenemos también en su posición, después de transformarse, reprenderé en el nombre de Marte, a todos aquellos que maltraten a los corazones puros. Aquí tenemos a las tres figuras juntas, que son Sailor Moon, Sailor Mercury, y Sailor Mars, pasamos desde Sailor Moon, Luna, Sailor Mercury, y Sailor Mars. Podemos notar la diferencia entre el ancho de las cajas, la primera caja de Sailor Moon, vemos el tamaño que tiene, después vemos que el de Sailor Mercury, es más delgado, y la de Sailor Mars, es la más ancha de las tres. No sé por qué sea esto, probablemente sea por el cabello, que ocupa un poco de más espacio atrás, pero realmente quién sabe, y aquí tenemos las tres cajas juntas, para que puedan notar la diferencia. Y hasta ahorita nos faltan solamente dos, de las cinco principales Sailor Scouts. Y con eso llegamos al final del unboxing de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo también que puedes pasar por mis redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla de todo lo que tú quieras, revisa los unboxings anteriores, y no te pierdas los próximos que vienen. Y yo con eso me despido, mi nombre es Gandhi, y esto fue Gandhi World.